Esta cama no se duerme, es para amarnos esta noche y muchas más Esta noche en esta cama no se duerme, si se duerme es un instante y nada más Esta noche es para hablar de nuestras vidas, de las penas y de las alegrías Esta noche es especial para nosotros, para adorarnos y amarnos vida mía Y no se duerme, y no se duerme, esta noche en esta cama no se duerme Y no se duerme, y no se duerme, esta noche en esta cama no se duerme Porque a pesar de tanto tiempo malgastado, nos encontramos cara a cara y frente a frente Esta noche es solo para nosotros, y por eso en esta cama no se duerme Y no se duerme, y no se duerme, esta noche en esta cama no se duerme Y no se duerme, y no se duerme, esta noche en esta cama no se duerme El baquero ¿Qué te parece Jordi Torres? Esta noche en esta cama no se duerme, y si se duerme esta noche es me quito el nombre Y no se duerme, y no se duerme, y no se duerme, esta noche en esta cama no se duerme Y no se duerme, y no se duerme, esta noche en esta cama no se duerme Ay que feliz me siento contigo, acariciándote y besándote mi nena Ay que bonito es cuando estoy contigo, acariciándote y besándote mi reina Todo lucero que alumbra, todo lucero que alumbra en la noche, al ver llegar la luz del día se pierde Así quiero perderme yo contigo, y allí decirte esta noche no se duerme Y no se duerme, y no se duerme, esta noche en esta cama no se duerme Y no se duerme, y no se duerme, esta noche en esta cama no se duerme Yo estaba rumbeando en un colmadón Estaba tomando en un colmadón Llegó una jeva y que muero Llegó una jeva y que muero Me empecé a bailar, me dijo que no Me empecé a bailar, me dijo que no Pero vino un tipo en maquinón Vino un tipo en jibetón Y bailó con ella hasta que se cansó Bailó con ella hasta reguetón Yo no dije nada y me sentí mal No dije nada, tampoco me sentí mal Fríamente me puse a pensar Fríamente me puse a pensar Que nada tiene Nada vale Que nada tiene Nada vale Como dice el refrán Mi compadre Como decía mi abuelo Mi compadre Y nadie ya se coro Y nadie lo mira Y nadie ya se rompa Y Dios, tampoco nadie lo cuida Y nadie ya se rompa Y Dios, cosa que tiene la vida Música Yo me lo vacilo Estoy acostumbrado Me lo vacilo Estoy acostumbrado Es que eso se ve En todos lados Es que eso se vive En todos lados En el hospital En el trabajo En la escuela En el consulado En la ciudad En el vecindario Pero naena Me voy a zapatear Naena Me voy a zapatear Salir de abajo Para progresar Voy a salir de abajo Para progresar Porque el que nada tiene Nada vale El que nada tiene Nada vale Mi compadre Como dice Ramón Mi compadre Mi compadre Como dice Aquino Mi compadre Y nadie le hace Y nadie le hace Y nadie lo mira Y nadie le hace No vale Nada vale Y nadie le hace Nada vale Eso sí duele Mi compadre Ay, eso sí duele Mi compadre Bueno, el que nada tiene Como dice el refrán Nada vale exactamente la 10 con 15 minutos en esta linda mañana del lunes 12 del mes de noviembre año 2012 bueno una vez más buenos días y bienvenido a este espacio variedades latinas a usted que se sintonizó que se conectó tarde pues bienvenido una vez más y les invitamos les le invitamos para que nos acompañe hasta las 2 en este maravilloso día lunes comienzo de semana mi nombre Arismendi Mendi de cariño el fiel Martín viene más adelante pero la que sí ya está aquí por aquí con nosotros o aquí y por aquí con nosotros es a Raquel Raquelin buenos días Raquel muy buenos días Arismendi y muy buenos días tengan todos ustedes amigos que son fiel a nuestro espacio todos los lunes miércoles y viernes a través de esta su 90.3 FM una hermosa mañana para compartir una hermosa mañana para salir a caminar y pues queremos también darle pues nuestras más sinceras palabras a las personas que en el día que hoy se conmemora día de los caídos señores dieron su vida por esta patria dieron su vida quizás sin saber por qué lo daban y hoy se conmemora precisamente el día de esos que en batalla ofrendaron su vida también y hoy precisamente justo hoy hace 11 años de los que cayeron en el vuelo 587 que viajaba a república dominicana allá en 2001 12 de noviembre si realmente es así yo tuve me tocó de cerca a través de una amiga que desafortunadamente perdió a su mamá y a su hermana en ese viaje es lamentable fueron muchos los dominicanos que en ese vuelo pues sin saberlo que era su último día partieron abordaron bueno exactamente a las 10 de la mañana con 17 minutos continuamos la ruta que nos lleva hacia las 2 en este maravilloso día y espero que tú la sigas pasando súper bien súper chévere con nosotros puede conectarte a través de la línea telefónica al 212-491-4685 Llegaste a mí en una etapa de mi vida cuando el amor golpeó la puerta de mi herido corazón yo que pensé que todo había terminado para mí con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí pero no puedo pero no puedo pero no puedo vivir sin ti pero no puedo pero no puedo pero no puedo acercarme a ti pero no puedo Llegaste a mí en una etapa de mi vida Cuando el amor volvió la puerta de mi herido corazón Yo que pensé que todo había terminado para mí Con tu mirada y tu sonrisa un mundo nuevo descubrí Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo acercarme a ti Tu corazón ya tiene dueño y yo me quedo muy solito aquí Pero no puedo, no puedo, pero no puedo vivir sin ti Pero no puedo, pero no puedo acercarme a ti Tu corazón ya tiene dueño y yo me quedo muy solito aquí Tu corazón ya tiene dueño y solo me quiero mirarte feliz Es que yo no puedo, yo no puedo, ay yo no puedo acercarme a ti Cuánto se sufre cuando se ama ¡Déjalo ahí! ¡Que no lo muevas! 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 ¡Qué no lo muevas! Y una misa se llevó el vestido, de un amor que parecía eterno Han pasado tantos años, me pregunto si han visto este blanco Si el domingo es tu día favorito, y que hiciste por olvidar que te amo Y si pudieras escribirme en una carta, que has hecho por olvidarte de mi vida Si pudieras enviarme la esperanza, de orar porque regresas algún día Si pudieras enamorarme de otros ojos, no estarías cantando esta canción tan triste No vería la tristeza que en mi vida, se alimenta solo porque un día te fuiste Sé que a mi vida nunca volverás, yo te lastime el alma y no regresarás Y sé que otros amores hoy pretenderás, pero aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 ay amor, porque aunque no me olvides no regresarás Sé que te lastime el alma y no regresarás, pero siempre te espero Un monje Me han contado que los ojos no regresarás, pero siempre te espero No olvido Es el cielo de los que no han muerto, y que una vez quedaron sin cariño Y hoy luchan por encuñar el viento Desde el día en que te fuiste, de verdad me siento desolado Y hoy te escribo este canto tan triste, por si algún día llegas a escucharlo Y si alguien llega a preguntarte que ha pasado con la segunda parte de mi vida Dice que tu corazón hice pedazos, que esta segunda parte está vacía Te fui tonto por jugar con tu cariño, en el tiempo en que más me necesitaste Te cambiaba y me portaba como un niño, cuando no tenía razón para engañarte Y sé que a mi vida nunca volverás, yo te lastime el alma y no regresarás Y sé que otros amores te pretenderán Pero aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 ay amor Porque aunque no me olvides no regresarás Y sé que a mi vida nunca volverás Yo te lastime el alma y no regresarás Y sé que otros amores te pretenderán Pero aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 ay amor Porque aunque no me olvides no regresarás Somos diferente como le gusta a la gente Claro, claro que no puede ser igual Este es un amantia musical en cada entrega Variedades latinas Tu impacto musical de Nueva York Alegría garantizada Bueno, exactamente a las 10 con 26 minutos Después de este tema musical Venimos con llamadas al aire a través del 212-656-903 Quédate ahí pegando tu radio Candela Esta Navidad Le van a hacer candela Esta Navidad le van a hacer candela Cógelo bien suavecito O si no te quedo En la fiesta de noche buena Me tomaba mi braguito Y después por la mañana Aguas frías con mielito Me pusieron cantaflama Me prepararon cardito Pero solo reclamaba Agua fría con mielito, esta navidad te van a hacer candela Esta navidad te van a hacer candela Cógelo bien suavecito, o si no te quema Esta navidad te van a hacer candela Esta navidad te van a hacer candela Cógelo bien suavecito, o si no te quema Esperando su regreso, la doñita está que arde desde el jueves por la noche Al domingo por la tarde, que lo zumbara caliente Eso nadie se lo quita, pero dile entre los dientes Agua fría con tono pinta, esta navidad te van a hacer candela Esta navidad te van a hacer candela Cógelo bien suavecito, o si no te quema Que me he demostrado, que no te lo doy Que me he demostrado, que no te diga Que me he demostrado, a quien Que me he demostrado, que no te diga Que me he demostrado, que no te diga Esta navidad te van a hacer candela Cógelo bien suavecito o si no te quema En la fiesta de noche buena me tomaba mi traguito y después por la mañana Agua fría con gelito Me pusieron cataplama, me prepararon cardito pero solo reclamaba Agua fría con gelito Esta navidad vengo a nacer candela Esta navidad vengo a nacer candela Cógelo bien suavecito o si no te quema Esta navidad Uepa bueno 10 de la mañana 30 minutos Pasan 30 minutos de las 10 de la mañana Vamos a ruta hacia las 2 de la tarde Y usted a esta hora y en este preciso momento Puede conectarse con nosotros a través del 212-650-6903 Esa es la línea telefónica Buenos días, bienvenidos Vamos a ver cual es la primera llamada en el aire en el día de hoy Usted puede ser el primero Llámenos 212-650-6903 Voy a la línea Vamos a ver a quien tenemos por aquí Hello, buenos días Buenos días Buenos días JLo, como está aquí de nuevo JLo, tú le estás tomando la delantera Rosita Dímelo JLo Bien, gracias a Dios Dando gracias al Señor Gracias a Dios por este nuevo día Ya, Raquelin y yo siempre fiel Sí Dile a Rosita que ya ahora soy yo la número uno Ok Eso veo, eso estoy mirando No, no, Raquelin Yo no me pongo brava con Rosita Es la estrella de ahí de la 90.3 La niña mimada Dale para allá Sí, sí, no, estamos siempre positivos Positiva siempre, eso está bueno Sí, iba dando gracias al Señor Un nuevo día Una nueva semana Y el nieto creciendo Eso es así Ya estoy loca que me den la hembrita Ajá Ajá No vaya tan rápido Háblate con esos muchachos No, no, hay dos que no quieren todavía Hay más viejos que no quieren ir todavía Oye No vayan tan rápido Al paso, al paso Ese lo está pensando bien Ya lo sabe Está planeando su cosa Pero ve acá, no somos locos Y Martín, se le pegaron la sábana hoy Parece que sí Ah, qué No hay chacón Ahí ahorita Hoy es lunes Ay, 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 ay Ya tú sabes Martín el zapatero Comienza la semana No, que pasen bien Cógelo suave Pero cógelo Jailo, ok Cógelo, bye Ok, bye, bye Hello, buenos días Hello, buenos días, Evelyn ¡Evelyn! Dímelo, Evelyn Un saludo para ti Gracias muchísimas También, sí Martín Odari Ajá William También, sí Rosita Mi mamá Mi hermano También Y para decirte que ya tengo mi pavo en el frizz Ya tienes tu pavo ready Y también que estoy poniendo mis regalos Abajo de mi abuelito Oye, pero tú estás preparando todo rápido A nivel de adelantado Me lo dices Ya tengo yo hasta mi primer regalo Abajo de mi abuelito Todo por Adela Digo por adelantado Hay que tenerlo todo preparado Pues adelantado Porque uno no sabe una corredera Que sea alma Y tenga tú que salir huyendo de tu casa El pavo Sí Y Alice Mendy Mande Para decirte también que Que estoy aquí Que estoy aquí oyéndote Y que estoy muy contenta Ok, pues sigue ahí Entonces ahorita Ahorita nos dice Nos llama para si no Porque está contenta, ok Ok Cuídate Ok, bye Cógelo suave Pero cógelo Bueno, exactamente La 10 con 32 Minutos Usted también puede llamarnos 212-650-6903 Línea telefónica abierta Disponible Vamos rumbo Hacia las 2 En este maravilloso día En este Lunes Comienzo de semana Y dice Y dice Esto se llama Me ilusioné Zacarías Ferreira Yo también Yo también Me ilusioné Sucedió Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraño y románticos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella Estás tú Y te confieso Que me causa heridas Pretenderte Que no estés a mi lado Y más porque ahora estoy De ti enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir Un poco amor Porque en mi mundo Todo es soledad Escucha mi mensaje Por favor Y es que mi sueño Se haga realidad Algo dentro de mí Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca Mi final Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo Bastará Y amigos No por favor Me gustaría Tenerte Abrazándome Abrazándome Y amigos No por favor Me gustaría Tenerte Abrazándome Y adorándome Sacarías ferrella Sueño que Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto Pero cuando despierto Cambias todo Y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que lo miras Hoy por fuera Bella flor Y no lo quieres Abrir Y te confieso Y te confieso Que me causa heridas Pretenderte Y que no estés A mi lado Más porque Ahora estoy De ti enamorado Me siento destrozado Creo que estoy Muerto en vida Ayúdame a vivir Un poco Amor Porque en mi mundo Todo es soledad Escucha mi mensaje Por favor Y es que Mi sueño Se haga realidad Algo dentro De mí Se muere Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca Mi final Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo Bastará De amigos No por favor Me gustaría Tenerte Abrazándome De amigos No por favor Me gustaría Tenerte Besándome De amigos No por favor Me gustaría Tenerte Abrazándome De amigos No por favor Me gustaría Tenerte Besándome Y adorándote Y cada latido De mi corazón Estás Estás Tú Le pregunto Al amor Te gusta La bachata ¿Por qué me ha tratado así? Te gusta La bachata De la bachata De la bachata En la vida Hay muchos corazones Hay muchos amores Y por más Y por más que he buscado No encuentro El que me corresponde Me pregunto Si la felicidad Fue creada Para algunos Nada más He buscado Con quien ser feliz Y no lo puedo Encontrar Y le pregunto Al amor ¿Por qué se olvidó De mí? Y le pregunto Al amor ¿Por qué me ha tratado así? Si hay alguna razón De mi infelicidad ¿Por qué tanto sufrir? Si lo que quiero Es amar Y le pregunto Al amor ¿Por qué se olvidó De mí? Y le pregunto Al amor ¿Por qué me ha tratado así? Si hay alguna razón De mi infelicidad ¿Por qué tanto sufrir? Si lo que quiero Es amar Si lo que quiero Es amar Pícala, pícala, pícala Choscar Sarante Y yo En la vida Hay amores que vienen Y amores que van Hay amores que tienen veneno Y matan sin quedar Hay amores que llegan al alma Hay amores que matan las ganas Hay amores que suben al cielo Y que te hacen vagar Al cupido Hoy yo le suplico Que tenga piedad Y le pregunto al amor ¿Por qué se olvidó de mí? Y le pregunto al amor ¿Por qué me ha tratado así? Si hay alguna razón De mi infelicidad ¿Por qué tanto sufrir? Si lo que quiero es amar Y le pregunto al amor ¿Por qué se olvidó de mí? Y le pregunto al amor ¿Por qué me ha tratado así? Si hay alguna razón De mi infelicidad ¿Por qué tanto sufrir? Si lo que quiero es amar Si lo que quiero es amar Bueno, para las diez con cuarenta y dos minutos En la mañana Le pregunto al amor Ahí estaba Jóscar Sarante Seguimos a rutas y a las dos A ti te digo Quédate ahí pegadito a tu radio Hay mucho más en variedades latinas El impacto musical de New York Yo te acuso, eres culpable De la pena que yo siento Del dolor que llevo dentro Tú eres la única culpable Culpable Yo te acuso, eres culpable Por haberme ilusionado Insinuándome un amor Que al fin fue una gran mentira Pero no voy a pedirle a Dios Los castigo para ti Al contrario te deseo De corazón que seas feliz Que nadie nunca te haga lo que tú me hiciste a mí Ojalá que nunca tengas que llorar Ojalá que nunca tengas que llorar ni sufrir Que no pruebes el sabor de lo que es una traición Ojalá que nunca nadie a ti te rompa el corazón Como tú me hiciste a mí Como tú me hiciste a mí Que me dejaste desechar la vida Y me dejaste sin ganas de vivir Yo que con tantos sentimientos te amé Así me pagas A cambio de tanto amor me das traición Y me dejaste desechar la vida Y me dejaste sin ganas de vivir Por eso te declaro culpable Culpable Pero no voy a pedirle a Dios Castigo para ti Al contrario te deseo De corazón que seas feliz Que nadie nunca te haga lo que tú me hiciste a mí Ojalá que nunca tengas que llorar ni sufrir Que no pruebes el sabor de lo que es una traición Ojalá que nunca nadie a ti te rompa el corazón Como tú me hiciste a mí Que me dejaste desechar la vida Y me dejaste sin ganas de vivir Yo que con tantos sentimientos te amé Así me pagas A cambio de tanto amor me das traición Y me dejaste desechar la vida Y me dejaste sin ganas de vivir Por eso te declaro culpable Culpable Yo te acuso eres culpable Ya te acuso tú eres culpable Exactamente a las 10 con 45 minutos En la mañana seguimos llevándote rumbo Hacia las 12 en este maravilloso día lunes Comienzo de semana 12 del mes de noviembre año 2012 Bueno y aprovechamos de una vez para dar los buenos días A Martín de la Cruz Que ya está por acá en cabina para acompañarnos Y acompañarles en este maravilloso día En este lunes comienzo de semana Buenos días Martín Muy buenos días a Arismendi Buenos días a Raquelin Buenos días a ustedes amigos oyentes Gracias siempre por estar en sintonía Desde primeras horas de la mañana Con esta estación Que el objetivo principal es Hacerle su día mucho más positivo Buen giorno, buen día Jim Dobry Buenos días Martín Buenos días mi amor Te ves preciosa Gracias Bueno ya lo sabe Usted puede conectarse con nosotros A la línea telefónica El 650-6903 Con el 212 Repito 650-6903 Es la línea telefónica Para usted Y para usted también Que está ahí Disfrutando del programa Y compartiendo con nosotros A esta hora Y hasta las 12 de la tarde Con variedades latinas El impacto musical Somos diferente Como le gusta a la gente Claro Claro Que no puede ser igual Que no puede ser igual Que no puede ser igual O-oh-oh-oh-oh-oh Ay Uepa Lingo Venga Charro Y vamos a comer lechón Esta navidad Música La pasaré lejos de mi madre, lejos de mis hermanos y de mi papá Ay Navidad, 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 ay Navidad, 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 que triste será Navidad, Navidad, ay Navidad, 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 que triste será En este país donde vivo ahora Se siente el viento en la Navidad Cuando sean las doce, te voy celebrando Y yo aquí en esta tierra, quinta y desconsolado Cuando pongan la cena encima de la mesa Se acordarán de mí, que allí no estaré Ay mi mamá, Navidad, Navidad, ay Navidad, 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 que triste será Navidad, Navidad, ay Navidad, Navidad, que triste será Navidad, Navidad, ay Navidad, navidad, que triste será A comer lechón Loro, traeme a Mauri Y a Rey Santacruz Y bebo que no se queden Y ahora, señoras y señores La combinación perfecta Boca Chula, Tambora Y Fauntico, Guida Como dice Papá Miranzo Ahí en Mago, al verde Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y de mis labios solo sale Decirte ya no te quiero Que tú me estás pegando cuerno, marmita De tu amor Ya lo perdí, que es ajeno No me apena No me apena Tengo el pecho hecho una piedra Que no le entra en mi puñal Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Ay, mi amor Tú me estás pegando cuerno Que a tu amor Ya lo perdí, que es ajeno No me apena No me apena Corazón de acero Tengo yo Tu maldito amor Que no, que no lo quiero Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor Me engañó Cariñito de mi vida Dime Dios ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué estoy sufriendo solo? Y es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste Y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto Que no sé ni lo que estoy Le pido a Dios que me ayude A conseguir ese amor Es por el Dios que mañana Tú compartas con mi amor Eso para el Dios que mañana Tú compartas con mi amor Y dile a ese Jesús Y dile a ese Jesús Araujo Mamba Mucho mamba Tú tienes un caminar Que a cualquiera vuelves loco Pero como te conozco Eso a mí no me hace nada Dile a ese hombre Dile a ese hombre que tú tienes Que ella no te ama por ti Aunque la ande coqueteando Tú no me interesas a mí Yo tengo una muchachita Que se hace y me hace gozar Con su perfume me amarra Y no me quiere soltar Mi muchachita señor Yo la quiero para mí Que buena está Para mí solo la quiero Que buena está Yo la quiero para mí Que buena está Que buena está He pasado todo el tiempo Buscándote a ti mujer He pasado todo el tiempo Buscándote a ti mujer Y tú con tu larga espera Dice que no puede ser Y tú con tu larga espera Dice que no puede ser Tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Mira como yo te quiero Y mira como tú me vas Yo te quiero Y mira como tú me vas Mami tú lo sabes Que por ti lo perdí todo A mí tú lo sabes Que por ti lo perdí todo Te voy a dejar Aunque tengas que pelear, me dejaste mujer Cuatro paredes a solas conmigo Como lloramos y como sufrimos Pena, es lo que siento en mi alma Porque tú no me comprendes Y me haces perder la calma Hágame, mi amor, si tú eres confort Si a ti yo te lo dicto ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Oye, te chingue No estoy quedando solo Desde que tú te fuiste No me había enamorado Como me siento ahora No importa que digas lo que quieras Si no vuelvo a mi lado Si no vuelvo a mi lado Me moriré de amor Me moriré de amor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Me moriré de amor Me moriré de amor Me moriré de amor Aún recuerdo aquellos días Me moriré de amor Cuando tú me decías Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor Te quiero Te quiero Me moriré de amor Te quiero Te quiero Te quiero Me moriré de amor Me moriré de amor ¡Ay, asesina! ¡Wow! 10.58 minutos arribando en 2 a las 11 de la mañana Quédate ahí pegadito Síguela disfrutando Síguela pasando bien Conectado con variedades latinas 90.3 FM A través de las ondas arcianas Y a través del internet www.whcr.org A través de Facebook De ahí nos puede encontrar también Así que No hay manera de que diga que no Y en la radio también O sea, en el teléfono Nos pueden escuchar también También en el teléfono ahí Claro que sí Los lunes son pesados Los lunes son pesados Pero hay que alivianarlo Y escuchando la 90.3 FM Se le hace un poquito más liviano el día Por eso era que Estaba el debate De que Por ser pesado el lunes ¿Llegaría o no llegaría? ¿Llega o no llega? ¿Llegará o no llegará? ¿Vendrá o no vendrá? Yo leí algo que dice Dice Hoy es lunes Y los lunes Me hacen Extrañar más los viernes Claro ¿Y a quién no? ¿Cómo no? ¿Y a quién no? Pero sí Llegó Mendy llegó Cada vez que llega el lunes Extraño más el viernes Algo así Algo así A ustedes en esta primera hora De la mañana Aquí en WHCR 90.3 FM Mendy Mendy El fiel de la radio Produciendo este espacio A Raquelín y yo también Acompañándolo Para hacerle su día Mucho más positivo Que si no vuelves Me moriré de amor Me moriré de amor ¡Ay! ¡Vuelve! Que me moriré de amor Lo sabes tú Me moriré de amor Ya me estoy muriendo Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor Ya lo sabes Bueno, arribando a las 11 de la mañana 11 de la mañana Tiempo nos dice que debemos pasar Con Martín de la Cruz A ver cómo anda el mundo De noticias Le prometo que regresamos En breve con mucho más música Quédese ahí pegadito a su radio Hay mucho pero muchísimo más En variedades latinas El impacto musical de New York Así que quédese ahí Vamos a ver qué pasa en el mundo Ya volvemos WHCR 90.3 FM New York Saludos amigos Buenos días Estas son las informaciones Aquí en WHCR 90.3 FM Informándoles Martín de la Cruz En Jerusalén Israel efectuó disparos De advertencia En dirección a Siria Ayer Tras caer un obús De mortero sirio Sobre uno de sus puestos Militares en Golán Según comunicado militar Israelí En lo que ha sido Calificado por la radio Pública Como la primera acción De este tipo Desde la guerra De 1973 Un obús de mortero Cayó sobre su puesto Militar en los altos De Golán Adyacente La frontera Israelí Siria En un incidente Derivado Del conflicto Interno Por allá En Siria En repuesta Los soldados Israelíes Realizaron disparos De advertencia En dirección a Siria Explicó el ejército En el comunicado El estado israelí También presentó Una denuncia Ante las fuerzas De la ONU Presente en el Golán Admitiendo Que no se tolerarán Los disparos Provinientes de Siria Hacia Israel Y que su respuesta Será severa Un obús De mortero Cayó el domingo Según Sin dejar heridos En el sector Del Golán Controlado por Israel Según Una fuente militar Isaraeli En otra información Aquí en WHCR 90.3 En FM Amigos oyentes Nos vamos ahora A Bangkok Al menos 13 personas Perdieron la vida Y 40 Resultaron heridas En el centro De Birmania Por un fuerte sismo Que fue seguido De varias réplicas Dijo ayer domingo La organización Humanitaria Save the Children Según El recuento De la ONG Que tiene oficinas En el terreno Se han contabilizado 13 víctimas En cuatro localidades Cercanas al epicentro La organización Advertió De que Existen riesgos De nuevas réplicas Fuertes Horas antes Un responsable Del gobierno Hermano Había indicado Que al menos Dos personas murieron Y cinco Están desaparecidas Según las informaciones Dos personas murieron Tras resultaron heridas Y cinco Están desaparecidas Declaró Un responsable Que pidió El anonimato Otra dos Murieron En el derrumbe De un monasterio En el norte De Mandalay Más informaciones Aquí en WHCR 90.3 En FM Amigos oyentes Informándoles Martín de la Cruz Vamos por allá Cerca de República Dominicana Y nos dicen Que ahí mismo En Puerto Príncipe Al menos 16 personas Murieron ahogadas Y varias Desaparecieron A causa De las inundaciones En los departamentos Haitianos del norte Y Nipes Según informaron Ayer fuentes De la prensa local El director Del servicio Meteorológico Nacional Ronald Semelfort Dijo Que las precipitaciones Desde los dos últimos días Es el resultado De un frente frío Localizado en el norte Del país La emisora Radio Metrópole Destacó En una página Electrónica Que las lluvias Han causado El desbordamiento De ríos Y han provocado Graves daños A la agricultura Y estructuras públicas Y privadas De la zona Un total De 1.573 hogareños Se vieron obligados A abandonar Los sitios Donde habitaban Y se desplazaron A 14 albergues A causa De las precipitaciones Informaron fuentes De la dirección De protección civil De Haití Manténgase en sintonía 11 de la mañana 4 minutos Regresamos en breve Con más informaciones Dicen que esta es La tierra de las oportunidades Pero para algunos De nosotros No es así Porque uno de cada Seis niños En los Estados Unidos Vive en la pobreza Y cada día Es difícil Y nunca hay suficiente Estos son los Estados Unidos Juntos Podemos hacer lo que sea ¿Nos ayudará usted? Casi 13 millones de niños Viven en la pobreza Usted puede ayudar Vaya a pobrezausa.org Ahora Un mensaje de la campaña Católica para el desarrollo humano Delia es un estudiante Con grandes sueños Hablaba con mi papá Sobre la universidad Él tenía muchos deseos Que yo estudiara Pero cuando él se fue Se nos hizo muy difícil Mi mamá luchaba Por pagar las cuentas Yo guardaba en secreto Mis sueños De ir a la universidad Yo era atleta Y un día Uno de los entrenadores Nos habló Sobre la ayuda federal Para estudiantes Nos ayudó a llenar La solicitud gratuita Pues él sabía Que nunca lo haríamos Sin su apoyo Desde entonces La universidad Fue para mí Más que un sueño Y mi mamá Aprendió de mí Volvió a estudiar Y sacó un diploma Equivalente a la secundaria Luego yo le ayudé A llenar la solicitud gratuita Tienes que hacer Todo lo que puedas Para ayudarte a ti misma Me llamo Delia Voy a estudiar Administración de Empresa Voy a atender Mi propio negocio ¿Y tú vas a la universidad? La oficina de ayuda Federal para estudiantes Del Departamento de Educación De Estados Unidos Tienes 100 mil millones de dólares Para ayudar a jóvenes como tú A pagar los estudios superiores Para más información Visita College.gov Dicen que esta es la tierra De las oportunidades Donde podemos hacer De nuestros sueños Una realidad Pero para algunos de los otros No es así Hoy día Uno de cada seis niños En los Estados Unidos Vive en la pobreza Casi 13 millones de nosotros Casi 13 millones de nosotros Debajo de la línea De la pobreza La línea que nos divide a todos Entre aquellos que tienen Y aquellos que no tienen suficiente Para comida O para medicinas O siquiera para un hogar Cuando se vive la pobreza Cada día es difícil Pero no queremos una limosna Queremos una salida Una salida de la pobreza Para siempre Estos son los Estados Unidos Juntos podemos hacer lo que sea ¿Nos ayudará usted? Casi 13 millones de niños Viven debajo de la línea De la pobreza En los Estados Unidos Usted puede ayudar Vaya a pobreza USA.org Ahora Un mensaje De la campaña católica Para el desarrollo humano Bueno seguimos con las informaciones Aquí en 90.3 en FM Informándoles Martín de la Cruz Amigos oyentes En República Dominicana Y en Santo Domingo El expresidente de la República Doctor Leonel Fernández Salina Hablará al país Mañana martes A las 10 de la noche Por una cadena de radio Y televisión Para referirse al tema Económico Según informa En un comunicado De prensa Fernández Que no había hecho Alocuciones Desde que dejó La presidencia Se referirá A la forma Como su gobierno Manejó la economía Especialmente El déficit fiscal Tema sobre el cual Distintos sectores De la vida nacional Han opinado La locución Del exmandatario Tendrá como Canal matriz A Telemicro Canal 5 Y se difundirá Por los canales Telepacto Teleimpacto 52 Telefutura Canal 23 Digital 15 Noticias 16 Y una red de estaciones De radio En República Dominicana Más informaciones Amigos oyentes Aquí en WHCR 90.3 En FM Tenemos que El subdirector de prensa De la presidencia Rafael Ovalle Negó hoy Que el presidente Danilo Medina Haya suspendido El viaje a España Que tiene programado Para mañana Como afirman Algunos medios De prensa Ante la pregunta De Listín Diario Sobre si el presidente Suspendió el viaje Ovalle respondió No, no lo ha suspendido Agregó Nunca lo ha Lo ha habido Suspensión El presidente No lo ha suspendido Nada Dijo En este momento El presidente Participa De la reunión Que realiza Cada lunes Con los funcionarios Del gobierno A las 11.30 Tiene programado Participación En acto Para la ventanilla Única Para la inversión En esta actividad Participarán Representantes Del sector Empresarías Que ya están Llegando Al palacio Más informaciones Amigos oyentes Aquí en WHCR 90.3 En FM Continuando Con las informaciones Aquí En esta estación Nuestra información Tenemos La República Dominicana También por allá En Moca Espallat Dos hombres Se resultaron muertos Por impacto De bala Y dos heridos En un intento En un intenso tiroteo Que se produjo Esta madrugada En el barrio Los maestros De ese municipio Los muertos Según Se han sido Identificados Mientras que Los heridos Son Leo Paulino Quien se debate Entre la vida Y la muerte En el hospital Doctor Toribio Bencosme De ese municipio Y Abel Burdier Hijo El cual recibe Atenciones médicas En un centro De salud Privado La policía Hasta el momento No ha dado Información Sobre el hecho Salvo la identificación De dos detenidos Como Anulfo Paulino Y Bisney Paulino Este último Explica Este último Ex policía Ambos hermanos De uno de los heridos El hecho ocurrió Pasada la una De la madrugada Según residentes De los alrededores Donde se produjo El tiroteo Sin interceptar Se interceptaron Dos vehículos Dos Donde viajaban Paulino Y Bordier En una Yipeta blanca Con una camioneta Donde aparentemente Venían los dos Los hoy fallecidos Esto fue algo Que pasó Por allá En Moca En la provincia Español De la República Dominicana Un hecho confuso Que todavía La policía Está tratando De esclarecer Por qué fue Este tiroteo Y por qué Los muertos En una última Información Para este boletín Amigos oyentes Que tenemos Por acá En WHCR 90.3 En FM Nos informan Que el ministro De turismo Francisco Javier García Consideró Que el estado Ha realizado Grandes inversiones En esta provincia Que suele por allá En Puerto Plata Y continúa trabajando En las obras necesarias Pero que Se desarrollar Un destino O recuperarlo Merita Un tiempo Preciso O sea Hay que tomar El tiempo Para recuperar Este polo turístico Según Francisco Javier García El gobierno Continúa trabajando Para la recuperación De este destino Pero Un destino No se desarrolla Ni se recupera Como es el caso De Puerto Plata De la noche A la mañana Por eso Una de las obras Pendientes Es la carretera Puerto Plata Navarrete Ya el presidente Medina Nos confirmó Que tiene El compromiso De iniciar En el menor Tiempo posible Esta obra Según El Ministro de Turismo De la República Dominicana Manténgase en sintonía En breve Bueno a las 12 del mediodía También estaremos diciendo Cómo andan Cómo siguen las cosas Tanto en República Dominicana Como en diferentes partes Del mundo Así que manténgase en sintonía Vamos a ver ahora Cómo andan las condiciones Hasta el tiempo Para eso pasamos De Bendy Bendy El fiel de la radio Para que nos diga Con precisión Cómo andan El tiempo En el día de hoy Por acá En New York Y sus alrededores Bueno muchísimas gracias Martín En un breve informativo En cuanto a las condiciones Al tiempo La temperatura actual En el parque central De Nueva York Y en el área de Harlem A esta hora Se encuentra en 63 grados Humedad relativa Del viento En 72% Vientos que soplan Del norte A razón de 3 millas Por hora Y la presión barométrica 30.42 En escala de mercurio Va en descenso Repetimos Actualmente Tenemos 63 grados De temperatura En el parque central El factor viento Lo hace sentir En 68 Las máximas Para el día de hoy Estarán alcanzadas Los 66 grados Un día mayormente soleado Para mañana Se esperan Posibles lluvias En la tarde Máximas de 54 grados Para el miércoles Un día mayormente soleado Con máxima de 50 grados Para el jueves 49 grados Con un día soleado Y el viernes Mezcla de sol y nubes Y con máxima De 53 grados 11 de la mañana Con 13 minutos Esta es WHCL 90.3 En FM A las 11 y 30 Estaremos recibiendo La linda voz De Raquelín Aquí en Algo Más que Farándula Sigan en sintonía No se va a arrepentir Esta es la energía Da más que las demás Da más que las demás Acción Emoción Y mucha diversión Impulso impactante Impactante Potencia aniquilante La emisora Que se levanta polvo Todo un desfile de personalidades De la música Nuestro compromiso Está en el aire Simplemente Impresionante 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 Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene Llegó Navidad otra vez Mi comp... ¡Abre! Como me encanta esa vaina Al bolito de Navidad Que siempre florece A los 24 y un mes No le vayas a dar juguete A mi cariñito Que es un ingrato Arbolito de Navidad Que siempre florece A los 24 y un mes No le vayas a dar juguete A mi cariñito Que es un ingrato Si el año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso ya era la vida mía El año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso ya era la vida mía Arbolito de Navidad Que me vas a dar 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 ¡Apriota! ¡Coronado! Navidad es Navidad ¡Tú lo sabes! ¡Ay! ¡Ajú! ¡Fue! ¡Fue! ¡Ajú! 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 ¡Fue! Si el año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso ya era la vida mía El año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso ya era la vida mía Arbolito de Navidad Que me vas a dar 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 O una flecha O una flecha pasa por la manzana Navidad ¿Ay? ¡Activa el chiste! ¡Ajú! 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 ¡Buenas En los tiempos de papá y en las navidades En mi casa se bailaba, hacia la madrugada En los tiempos de papá, en los tiempos de papá Y bailaba en nochebuena, de pedida ya En la víspera de reyes, un poquito más En la víspera de reyes, un poquito más En los tiempos de papá, en los tiempos de papá Mi papá buscaba el ron, iba a la vía En la parrilla se asaba, un poquito luchón En la parrilla se asaba, un poquito luchón En los tiempos de papá, en los tiempos de papá En los tiempos de papá Vincioso Un populismo Y bailaba en los tiempos de papá En los tiempos de papá, en los tiempos de papá En los tiempos de papá, en los tiempos de papá Si en verdad te vas, déjame intentarlo Quizás con un beso pueda salvar nuestro amor En tu afán ya hoy huele a soledad Y ya mi alma deja sabiendo que hay tanto amor Oh no No seas insensible, ya que Dios permite Y siempre nos brinda una nueva oportunidad Déjame soñar, que me vas a amar Ya que el mundo es mundo solo si lo habitas tú Tan solo tú Amor aparte de mí la tristeza Amor razona porque no lo piensas Amor aparta de ti ya la duda Ven y me ayuda, tú tienes la cura Ya no más tortura Amor entiende que solo en tus manos Hay una vida y más yo te amo Amor intenta tan solo un poquito Te lo suplico regresa conmigo Te lo pido, te lo pido, te lo pido a gritos Sacarías Ferreira Si en verdad te vas y es inevitable Déjame abrazarte para así poder sentir Que puedo vivir, que puedo vivir Antes de morir Antes que tu ausencia me haga preso del dolor Del dolor No seas insensible, mira que es posible Y aún nos queda tiempo para poder remediar Volver a empezar sería algo genial Ya que el mundo es mundo solo si lo habitas tú Tan solo tú Amor aparte de mí la tristeza Amor razona porque no lo piensas Amor aparte de ti ya la duda Ven y me ayuda, tú tienes la cura Ya no más tortura Amor entiende que solo en tus manos Hay una vida y más yo te amo Amor intenta tan solo un poquito Te lo suplico regresa conmigo Te lo pido, te lo pido, te lo pido a gritos Yo de veras Con aires navideños Fuera de lo común Se acerca un nuevo día Un nuevo año Y un nuevo amanecer Un nuevo año Yo lo quiero ver Llegó navidad Llegó noche buena Vamos a brindar Sirvamos la cena Vengan mis amigos Hermanos y mis viejos Vamos a brindar Por el año viejo Vamos a celebrar Llegó el año nuevo Yo de veras Les deseo muchas felicidades A toda mi gente De veras Dame un traquito Y brindemos Se siente El aire fresco La brisa alegre De navidad Pero esta vez Con entusiasmo Todos esperamos Del nuevo año Un lindo amanecer En el nuevo milenio Un nuevo día Un nuevo amanecer Un nuevo año Yo lo quiero ver Llegó navidad Llegó noche buena Vamos a brindar Sirvamos la cena Vengan mis amigos Hermanos y mis viejos Vamos a brindar Por el año viejo Vamos a celebrar Llegó el año nuevo Llegó navidad Llegó noche buena Vamos a brindar Si vamos a cena Vengan mis amigos Hermanos y mis viejos Vamos a brindar Por el año viejo Vamos a celebrar Llegó el año nuevo Llegó la nueva Llegó noche buena Vamos a brindar Si vamos a cena Vengan mis amigos En el nuevo año Fue exactamente las 11 de la mañana 26 minutos 11 con 26 minutos Llevándote rumbo Hacia las 2 11 Bueno 12 Del mes 11 Año 2012 Saluditos para todos Los que están ahí Desde tempranito En la mañana Iván Ruta Hacia las 12 En este maravilloso día En este lunes comienzo de semana Esperando que la estén pasando bien chévere Ahí pueden conectarse A través de la línea telefónica Es el 212-650-6903 Disponible para ti Y para ti también Que está ahí conectado con nosotros Desde temprano en la mañana Aunque llueva fuego Sobre mí No me importan los castigos Voy a convertirme en ladrón Voy a robarme tus sentimientos Mi objetivo solamente Eres tú Quiero que sepas Que me falta tu alma Para vivir Quiero decirte Que me falta tu aliento Para respirar Te juro que me muero de pena Si no estás aquí Es que solo soy feliz Cuando estoy contigo Eres tú Mi presente Y también Mi futuro Yo te voy a amar Te voy a amar Por siempre te amaré Yo te voy a amar Te voy a amar Por siempre te amaré Quiero que sepas Que tengo hambre de ti Acaríciame, protégeme Que te necesito para vivir Quiero decirte que me falta tu aliento para respirar Quiero que sepas que me falta tu alma para vivir Te juro que me muero de pena si no estás aquí Es que solo soy feliz cuando estoy contigo Eres tú mi presente y también mi futuro Yo te voy a amar, te voy a amar Por siempre te amaré Yo te voy a amar, te voy a amar Por siempre te amaré Si tú no estás dentro de mí Si tú no estás dentro de mí Bueno, así arribamos exactamente a las once de la mañana con treinta minutos Buenos días, New York Bueno, exactamente once de la mañana con treinta minutos La parándula está muy pero muy emocionante como siempre Y comentaba hace un momento que si en todos los países donde hay un artista, un cantante, una agrupación que tenga que ver con las canciones Y que aparte de eso su segunda profesión sea la de pegador Si le hicieran lo que recientemente le hicieron a Chris Brown Que se vio obligado a cancelar un concierto por su mala publicidad Programado para el 19 de noviembre en Estocolmo Señores, pocos boletos vendidos Pero lo más impresionante fue que alrededor de donde se iba a presentar este evento Pegaron póster gigantesco con el rostro de Rihanna agolpeado por Chris Brown Y con las inscripciones donde se le pedía a la gente que no asistieran a dicho concierto Que no pagaran un centavo por ver a este hombre pegador Y lo más triste es que todavía no se ha podido dar con quienes son los responsables de dicha publicidad Y el caballo mayor Johnny Ventura, señores, dijo Nadie gana con el caos No se dejen llevar de gente que no supo gobernar Dijo que ahora es el tiempo de que los que más tienen se sacrifiquen por el país pagando más impuestos Y que las protestas se pueden hacer de manera pacífica Parece ser que a Johnny Ventura se le ha olvidado que desafortunadamente muchas veces Con la paciencia el pueblo no adquiere su cometido Y que desafortunadamente también es mucho lo que nuestro país está sufriendo Con las atrocidades de malos gobernantes Con esto no estoy incitando a que el pueblo se lance a la calle Porque yo soy la menos que desea un 24 de abril nuevamente en República Dominicana Es lamentable que la situación siga golpeando a lo que menos pueden Señores, una dama, un caballero, la diva y el galán del merengue Así se ha nominado el evento que por primera vez unirá a Miriam Cruz y a Eddie Herrera Es un fiestón que está programado para el 15 de noviembre En el Mauna Loa Night Club, República Dominicana Señores, tremendo espectáculo de estas dos personalidades Y Madonna colecta dinero para víctimas del huracán Sandy En unos de sus conciertos en Pittsburgh Y de inmediato empezaron los fanáticos a lanzar al escenario pues su aporte Ella agradeció de una manera muy emotiva a quienes hicieron un aporte Pero a su vez también recriminó a aquellos que solamente lanzaron un dólar Yo respeto el punto de vista de Madonna Pero que se recuerde que a veces uno va a esos eventos No anda con efectivo suficiente Y da precisamente lo que en ese momento tiene Y un dólar es un dólar Porque si tú reúnes ahí 15 mil personas y cada una te da un dólar Son 15 mil dólares Y fue asesinado otro rapero en Colombia En la ciudad de Medellín En menos de dos semanas Ya van dos raperos que desafortunadamente son asesinados En esta oportunidad le tocó a Robert Steven Barrera En un conflicto callejero En un sector residencial de Medellín Este joven con 17 años conocido en el medio como Garra Pues encontró la muerte Y esto es algo que está preocupando sobremanera Porque los demás integrantes del género Dicen que a dónde va a llegar Será que se está levantando algo en contra de los intérpretes del rap Porque casualidad o coincidencia Que en menos de dos semanas Ya sean dos los raperos sacrificados El sonido de la música dominicana Señores Para aquellos que aún no lo conocen Y para todos aquellos que se le han olvidado Cuáles son esos ritmos típicos autóctonos Que nos identifican como dominicanos En la Universidad de Intec Se está realizando una exposición De salves, gagá, palos, zarandunga Congo al Espíritu Santo Los galopes del merengue Y los guloyas señores Y no es nada más y nada menos Que unos 150 instrumentos De los más usados para tocar estos diferentes géneros Que están siendo en exposición Esta gran colección de instrumentos Y no pertenece nada más y nada menos Que a la colección privada de Edis Sánchez El director de folclor Y pues le tomó nada más que 20 años Poder recopilar toda esta joya musical Para que tengan la oportunidad de conocer Nuestros orígenes musicales Desen una vuelta por esta exposición Y ya pronto tengo entendido Que la van a traer aquí A la ciudad de Nueva York también Bueno Y está confirmada la actuación En la 13 ceremonia de Latin Grammy Que se llevará a cabo en Mandalay Mandalay Bay de Las Vegas El próximo 15 de noviembre Dentro de esa participación musical Va a estar Juanes, David Bisbal, Prince Roy Joan Sebastián Que viene a dúo con Prince Roy Sheila Durcal Y Kenny García Señores Y nada más ocurrente Lo de Prince Roy Y Sebastián Que rentaron un estudio Para nada más preparar Ese gran evento Que ustedes van a presenciar El próximo día 15 Un mano a mano Entre la salsa y el merengue Que es el que se está pautando Para el próximo 30 de noviembre Y nada más original Que lograr reunir en Santiago de los Caballeros En el gran estadio Arena El día 30 Y el día primero En el pabellón de béisbol Del centro olímpico Que Donde se van a presentar Después de 20 años de ausencia En los escenarios El filósofo y teórico británico Alan Watts fue aquel hombre que a través de la escritura de su libro pronosticó en 1966 El alcance que tendrían El internet La supervigilancia Y el transhumanismo A través de su libro The book En una Aminosa y escalofriante visión De la evolución De la tecnología Y quien está embarazado Nada más y nada menos Que Martín y no el nuestro Y Jacqueline Bracamonte Embarazados de gemelos Están muy felices Y dieron la noticia Pues ya pasaron los tres meses de riesgo Así que dentro de seis meses más Pues tendremos un par de gemelos En la El algod de la farándula Y entre ladrones Y hurtados Una mujer fue Vilmente engañada Echando gasolina En una estación de Texas Se le acercó un hombre De esos venduteros Populares Y le viende Un iPad Empezó Para venderle el iPad En 800 dólares Terminaron Y cuadraron En 200 dólares Pero La sorpresa de la mujer Al llegar a su casa Y entregarle el regalo A su hermana Del iPad Cuando lo destapan Era Un pedazo De cristal Debidamente envuelto Con todas las láminas De lo que Las funciones Que contiene un iPad Y quedó De esta manera Estafada Alejandro Sanz Pues también En tan solo mes y medio De haber lanzado Su tema La música No se toca Recibió el disco De oro De parte de Universal Music Latin En The House of Blood De Hollywood California Es impresionante En mes y medio Alcanzar Un disco De oro Como está La piratería En estos tiempos Eso es un récord Señores Y a mí me llena De satisfacción Poder Anunciarle esto Sobre todo A ustedes En Dominicana Que el bohemio Sonero y romántico Francis Santana Celebra Su 65 Aniversario En el arte Y así mismo Fue nominado El show Que se está Preparando Para el 30 De noviembre Donde participarán Artistas De diferentes Generaciones Bajo la dirección Musical Del maestro Víctor Taveras Y la participación De Víctor Víctor Que acompañará Al legendario Zongo En el escenario Me llena de emoción Porque yo crecí Con las canciones De Francis Santana Y es un hombre Que musicalmente Mantuvo un estilo Una postura Poco controversial Y saber Que va a recibir Un homenaje En vida Para mí Créanme Que me emociona Bastante Lamento No poder estar ahí Señores Esto ha sido Todo por hoy Y Martín Tiene algo que decirle Claro que sí Muchas gracias Por escuchar a Raquelín Ahí en Algo Más Que Farándula Una producción De Mendy Mendy El fiel de la radio Para WHCR 90.3 En FM A las 12 A las 12 del mediodía Estaremos diciéndole También de todo Lo que está pasando A nivel del mundo Mientras tanto Continúa Mendy Mendy Haciendo los ideas Mucho más positivos Con su animación Su música Y toda la ocurrencia Para hacerlo a usted Que se ría Y la pase bien Manténgase en sintonía No se va a arrepentir Las navidades Época muy bonita Muy chuchi Pero a mí me gusta La bulla Por fin llegó la navidad Voy a comerme un puerco De lo grande Cada vez que viene el año Yo me voy pa'n malecón Cada vez que viene el año Yo me voy pa'n malecón Una bebé se ve enamorado Y un trago es una bebé Una bebé se ve enamorado Y un trago es una bebé se ve Una bebé se ve enamorado Es que yo me voy pa'n malecón Una bebé se ve enamorado Es que yo me voy pa'n malecón Una bebé se ve enamorado Es que yo me voy pa'n malecón Una bebé se ve enamorado Ahí, ahí Obré tome Llegó yo su Esteban El único tropón que tiene dinero Otro para yo si este Pero con fuerza Tropicano Yo me voy Yo también De mamar Yo también A comer lechón Yo también En la Navidad Yo también De los países Yo también Llegaron ya Yo también Para gozar Yo también En la Navidad Yo también Un abrazo Yo también Como ninguno Yo también Te voy a dar Yo también El 31 Yo también Si me mima Yo también Si me quiere Yo también Si me abraza Yo también Y si me aprieta Yo también Si me mima Yo también Si me quiere Yo también Si me aprieta Yo también Y si me Yo también Por fin llegué a Santo Domingo Cuánto carro Cuántas mangares Tropicano Otro para Yusy Esteban Llegó la Navidad Compadre Felicidades para Todo el mundo Toma Si tú lo quieres Toma Si tú me das Toma Si tú lo quieres Toma Si tú me das Toma Toma Para beber Toma En el malecón Toma Para beber Toma En el malecón Toma Todos los países Toma Llegaron ya Toma Toda esta gente Toma Para gozar Toma Como dice Mi abuelito Felicidades Mis hijos Y aquí hay swing Si yo se atreva Venga y mucho Quiero contar Que en esos pocos días Llegaron mis amigos Llegaron Y allá de los países Todos se ven contentos Todos se ven alegres Todos se ven felices Con favor Chile Llegaron mis amigos 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 Es una computadora Es una computadora Se mueve con velocidad Y con papel en la tapora Que la leyva para bailar Es una computadora Se mueve con velocidad Y con papel en la tapora Que la negra se vuelve con las teléveas Música Música Y dice que te dicen el reverde, al vero Y aquí, Juli, te dicen Rasurín, el monro del merengue Que la negra se vuelve con las teléveas Que la negra se vuelve con las teléveas Música Y aquí, Juli, te dicen el reverde, al vero Te felicito, lo lograste, has venado Conseguiste destrozar mi corazón Confieso que fue algo inesperado Y gracias a ti, gracias a ti perdí la fe del amor No sé cómo después de tantos años Que fue tan fácil con esa decisión Me diste una razón y un motivo No dijiste, no dijiste que eso era lo mejor Tú no pensaste en mí En que yo sí estaba enamorando Estaba todo por ti Mi felicidad era estar a tu lado Y ahora solo se tiene dolor Y ahora solo se tiene dolor Ay, con tu avión, mi corazón ha destrozado Tú no pensaste en mí hoy Tú no me quieres Y ahora solo se tiene dolor Música ¡Hey, Massachusetts! Ahora sí ¡Oye, nena! Acostumbrarme, amor, a no estar a tu lado Y a vivir sabiendo que tú no estás Será difícil destrozar a mi alma No tengo miedo No tengo miedo, amor A la soledad Me imaginaba el resto de mis días contigo A tu lado sentí la felicidad Y ahora te marchas como si no te cortará No tengo miedo, no tengo miedo, amor A la soledad Tú no pensaste en mí En que yo sí estaba enamorando Estaba todo por ti Mi felicidad Y ahora solo se tiene dolor Y ahora solo se tiene dolor Y ahora solo se tiene dolor Ya no quiero ni verte Es perdida, amor Yo te amo Yo te amo Yo te amo La boca dice lo que quiera Pero el corazón rubiroso Que corazón expresa sentimiento Wilma Peña Ese no vende Ese no habla Cuidado Súbelo, Massachusetts Y llegó el camino Luis de Ríos ¡A la soledad! ¡A la soledad! ¡A la soledad! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué bien! ¡Y nos vamos a la suave! ¡Suave! ¡Agárrense! ¡Agárrense! Bueno, y lo duro y difícil de esto Es que tú no creíste en mí Exactamente a las 11 de la mañana Con 56 minutos Tengo la línea telefónica disponible Al 212-650-6903 O sea, que faltan 4 a las 12 Bueno, yo no lo dije Pero tú te diste cuenta ¡Ay, Jesús! Ya te encuentro Llegando en 4 A todos se acostumbran No reparé en eso Pero tú te diste cuenta Que llegamos en 4 a las 12 Está peligroso ahora Porque el angelín se fue Bueno, por ahí anda Willian Torres Saludito Saludito a Willian Torres Welcome back to New York El hombre estaba de vaca corta Digo, vacaciones Por allá, por la república Y acaba de llegar calientito Todavía está El viernes por la noche Me parece que llegó por ahí Me dijo que se consiguieron Se consiguió una muchacha allá O sí Fue allá Y estaba hablando con los padres De la muchacha y eso Y no, ella es señorita Ven, Willian Torres Ella es señorita Y aparecieron 4 carajitos Y que Mami, mami, mami Mami Vea, que esto no me quiera señorita No es que ellos le dicen así De cariño Oye Le dijo el papá loco Por salir de ella Opina algo Torres No, no, no Yo no sé la historia Que ustedes están cantando No, yo no estoy cantando Yo no estoy diciendo nada Sí, sí Hoy estoy escuchando que Que mencionaron un William Torres Y William se llama Medina William, el El otro William que es aquí Se llama William Medina Pero Yo soy Torres Y quisiera saber que Dijeron Torres Cuatro muchachitos Que gritaban papi Que gritaban papi Y cosas así ¿Cómo le van a ustedes? Dígame Cuéntenme de ustedes Bien, gracias a Dios ¿Cómo te fue para allá? Para Dominicana ¿Cómo tuviste nuestra querida Quisqueya? Con el paquetazo encima y todo eso Eh, no se había implementado todavía No El paquetazo creo que se implementa Que se lleva a cabo ¿Era ayer? Ayer Pero como quiera Ese paisazo es muy lindo De verdad Tenemos que Pensar un poquito más en el país Y pensar que podemos hacer por el país Muchas veces esperamos que el país haga por uno Pero nosotros no queremos Eh Poner algo de nuestra parte En Santo Domingo Está sucediendo una cosa que Si no es haitiano La gente no quiere trabajar Quiere vivir como del cuento Y eso es tremendo de verdad Y Y así sucesivamente Lo que hay que el país está de maravilla Eso es Definitivamente El mejor país del mundo El que va no quiere Venir para atrás Y eso lo Lo sabe Mendy Mendy que no le gusta mucho viajar Y cuando viaja a la República Dominicana Dice no, espérate, espérate Cualquiera se devuelve Yo creo que Mendy Yo creo que Mendy vuelve Porque dejó la mujer y negocio aquí Si no, no volviera Yo me quedara allá Si, si El salió a su papá Que su papá Desde que se fue para allá Para la República Dominicana Ha estado viviendo establemente Allá en la República Dominicana Y se ha dado cuenta Que para vivir allá No se necesita mucho Sino querer Tener la voluntad De vivir una vida en paz Tranquila Bueno y el presidente de la República Leonel Fernández Hablará en el día de hoy ¿Quién? ¿Quién? El ex presidente de la República Te matan a ti Si tú hablas en eso Leonel Fernández Se dirigirá a la nación Para explicar el déficit fiscal Eh Con lo que dejó al país Está sumido Muchos sectores Donde están Eh Reclamando esto Y el presidente se dirigirá Hoy a la nación Para decir la verdad El ex presidente Vamos a ver Tú sabes que Leonel Es una persona que Que tiene un don de convencimiento Increíble Pero eh Lo que pasa es que Allá hay muchos sectores Que están descontentos Y saben que No importa lo que el presidente diga Con palabras bonitas Lo que diga O el ex presidente Eh El La realidad está ahí La realidad está ahí No hay otra explicación Que no sea de que Dejó un hoyo fiscal Allá en la República Dominicana Muy duro para Para poder Volver a A Salir a flote La República Dominicana Y por eso se ha implementado Lo que es esta eh Reforma fiscal Que se está haciendo Donde el pueblo Será uno de los más afectados Inclusive Los más pobres Serán De los más afectados En esta eh Decisión del gobierno De eh Medina Que ahora Mandó al Congreso Esto Lo aprobaron Y ahora falta él Entonces eh Moldearlo para ver Cómo lo va a A presentar a la nación Tú sabes que Eso Lo aprobaron Con un temor enorme Porque dentro de ellos mismos Del Congreso De la copula Del gobierno Están involucrados En ese desfalco Que hicieron la República Dominicana Y cómo se van a oponer A eso Si ellos mismos Tienen el dinero Emborsillado En bancos extranjeros Bueno 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 Exactamente Más en variedades latinas El impacto musical De New York W.H.C.R. Ninety point three FM New York Saludos amigos Buenas tardes Gracias por estar en sintonía En Jerusalén Israel Efectuó disparos De advertencia En dirección A Siria Ayer Tras caer un obús De mortero sirio Sobre uno De sus puestos militares En el Golán Según un comunicado Militar israelí En lo que ha sido Calificado por la radio pública Como la primera acción De este tipo Desde la guerra De 1973 Un obús De mortero cayó Sobre un puesto militar En los altos Del Golán Adyacente a la frontera Israelí-Siria En un incidente derivado Del conflicto interno En Siria En respuesta Los soldados israelíes Se realizaron disparos De advertencia En dirección a Siria Explicó el ejército En el comunicado El estado de Israel También presentó Una denuncia Ante las fuerzas De la ONU Presente en el Golán Admitiendo Que no se tolerarán Los disparos Provinientes de Siria Hacia Israel Y que la respuesta Sería severa Un obús De mortero Cayó el domingo Sin dejar heridos En el sector del Golán Controlado por Israel Según la fuente militar Israelí Más informaciones Amigos oyentes 12 2 minutos Continuamos con las informaciones En Bangkok Al menos 3 personas Perdieron la vida Y 40 resultaron heridas En el centro De Birmania Por un fuerte sismo Que fue seguido De varias réplicas Dijo ayer domingo La organización humanitaria Save the Children Según un recuento De la ONG Que tiene oficinas En el terreno Se han contabilizado 13 víctimas En 4 localidades Cercanas al epicentro La organización Advirtió Que existen Un riesgo De nuevas réplicas Fuertes Horas antes Un responsable Del gobierno Birmanio Había identificado Al menos 2 personas Murieron Y que 5 estaban Desaparecidas Según las informaciones De 2 personas Murieron 3 resultaron heridas 5 están desaparecidas Declaró Este responsable Que pidió El anonimato Otros dos Murieron En el derrumbe De un monasterio Al norte De Mondeley Continuando con las informaciones Aquí en WHCR 90.3 En FM Amigos oyentes Aquí en los Estados Unidos Tenemos que El presidente de aquí De los Estados Unidos Barack Obama Rindió tributo Ayer a los veteranos De guerra Que han prestado servicio En discusión Y O más bien Distinción Y renovó su compromiso De ayudarles En una ceremonia Con motivo Del Día de los Veteranos Que coincide Con el Día Del Aministerio Que puso fin A la Guerra Mundial Cada año En el undécimo día Del undécimo mes Hacemos una pausa Como nación Y como pueblo Para rendirle Tributo a ustedes Para darles Las gracias A los héroes De varias generaciones Que han prestado servicio A nuestro país Con distinción Dijo Obama En un discurso En el anfiteatro Del Cementerio Nacional De Arlington En Virginia En una mañana Soleada y fría Poco después De depositar Una corona De flores En la tumba Del soldado Desconocido Obama Desacó Que los veteranos Y sus familias Han hecho sacrificios Para salvaguardar La vida La libertad Y la búsqueda De la felicidad Los principios básicos Consagrados En la declaración De independencia De los Estados Unidos Señaló Que las tropas Estadounidenses Ayudaron A derrocar A un dictador En Irak Manténgase en sintonía 12-4 Regresamos en breve Dicen que esta es la tierra De las oportunidades Donde podemos hacer De nuestros sueños Una realidad Pero para algunos De los otros No es así Hoy día Uno de cada seis niños En los Estados Unidos Vive en la pobreza Casi 13 millones De nosotros Casi 13 millones De nosotros Debajo de la línea De la pobreza La línea Que nos divide a todos Entre aquellos Que tienen Y aquellos Que no tienen suficiente Para comida O para medicinas O siquiera Para un hogar Cuando se vive La pobreza Cada día Es difícil Pero no queremos Una limosna Queremos una salida Una salida De la pobreza Para siempre Estos son los Estados Unidos Juntos Podemos hacer Lo que sea ¿Nos ayudará usted? Casi 13 millones De niños Viven debajo De la línea De la pobreza En los Estados Unidos Usted puede ayudar Vaya a pobreza USA.org Ahora Un mensaje De la campaña Católica Para el desarrollo humano Delia es un estudiante Con grandes sueños Hablaba con mi papá Sobre la universidad Él tenía muchos deseos Que yo estudiara Pero cuando él se fue Se nos hizo muy difícil Mi mamá luchaba Por pagar las cuentas Yo guardaba en secreto Mis sueños De ir a la universidad Yo era atleta Y un día Uno de los entrenadores Nos habló Sobre la ayuda federal Para estudiantes Nos ayudó a llenar La solicitud gratuita Pues él sabía Que nunca lo haríamos Sin su apoyo Desde entonces La universidad Fue para mí Más que un sueño Y mi mamá Aprendió de mí Volvió a estudiar Y sacó un diploma Equivalente a la secundaria Luego yo le ayudé A llenar La solicitud gratuita Tienes que hacer Todo lo que puedas Para ayudarte a ti misma Me llamo Delia Voy a estudiar Administración de Empresa Voy a tener Mi propio negocio ¿Y tú vas a la universidad? La Oficina de Ayuda Federal Para Estudiantes Del Departamento de Educación De Estados Unidos Tiene 100 mil millones De dólares Para ayudar a jóvenes Como tú A pagar los estudios superiores Para más información Visita College.gov Cree que podría reunirse Fácilmente con su familia Si ocurrir un desastre Ahora mismo Muchos padres No se dan cuenta Que proteger a su familia Empieza mucho antes De que un desastre real Ocurra Empieza hoy mismo Estando preparados Y haciendo un plan Para saber cómo Acepte nuestro reto Readiness Challenge En nyc.gov Diagonal Ready New York O lleme al 311 Para más información En esta herramienta En línea Se enfrentará A desafíos reales Enseñándole La importancia De estar preparado Continúan las informaciones Aquí en WHCR 90.3 En FM Amigos oyentes Informándoles Martín de la Cruz Allá en República Dominicana El presidente Danilo Medina Prometió ayer Ayudar a los familiares Afectados Por los efectos De las lluvias Que se registraron Desde hace varios días En la región del Cibao Especialmente A los residentes En la provincia Puerto Plata El mandatario Expresó Durante un recorrido Por el barrio La Yaguita de Inver Que la mano amiga Del gobierno Estará presente Para ayudar A las familias Afectadas Por los recientes Aguaceros De la región En otra información También de República Dominicana Amigos oyentes Tenemos que Esta información Nos llega Aquí a WHCR 90.3 En FM Donde nos informan Que fue enviado A prisión preventiva Por un año Un ex mayor De la policía Que había sido arrestado La semana pasada Acusado de facilitar A una red de narcotraficante Internacional William Florian Ramírez La Universidad Autónoma De Santo Domingo La UAS Reanudó hoy Todas sus labores Pero con poca asistencia De los bachilleres Pese a ello Los estudiantes Que presentaron Se presentaron Reciben En sus clases Con normalidad Tal es el caso De la María Álvarez Y Keila Calderón Ambas de medicina Y Diana Javier De derecho En un recorrido Realizado por Distintiario Punto com Varios estudiantes Y profesores Consultados Consideraron Que hay pocas Asistencia A clase Así opinan Yacira Piel Y Sterling Garde Quien dijeron Que la asistencia Fue pobre Y de igual opinión Es el profesor De la Asignatura De contabilidad Juan Manuel Santana Más informaciones Aquí en WHCR 90.3 En FM Amigos oyentes En otra información Les recordamos A ustedes Una información Que nos llegó Tempranito Nos dice Que el expresidente De la república Doctor Lenor Fernández Reina Hablará Al país Hoy martes Bueno mañana martes A las 10 de la noche Por una cadena De radio y televisión Para referirse A temas económicos Según Informa En un comunicado De prensa Fernández Que no habrá No había Hecho a locuciones Desde que dejó La presidencia Se referirá A la forma Como su gobierno Manejó La economía Especialmente El déficit fiscal Tema Sobre el cual Distintos sectores De la vida nacional Han opinado La locución Del exmandatario Tendrá como canal matriz A telemicro Canal 5 Y se difundirá Por los canales Teleimpacto 52 Telefutura Canal 23 Digital 15 Noticias 16 Y una red De estaciones De radio En República Dominicana Llegamos al final De este segundo Boletín de noticias Aquí en WHCR 90.3 En FM Informándoles Martín De la Cruz Vamos a ver ahora Como andan las condiciones Del tiempo Para esto Menester está Mendy Mendy El productor general Con la información A esta hora Adelante Fiel Bueno Muchísimas gracias Martín En un breve informativo En cuanto a las condiciones Del tiempo La temperatura actual En el parque central De Nueva York Y en el área de Harlem A esta hora Se encuentra En 65 grados Humedad Relativa del viento En 67% Vientos del sur A razón de 6 millas Por hora Y la presión barométrica 30.39 En escala de mercurio Va en descenso Repetimos actualmente 60 Bueno 65 grados De temperatura Las máximas Para el día de hoy Estarán alcanzando Los 66 grados Un día mayormente soleado Para mañana Se esperan posiblemente En la tarde Algunas lluvias Máximas de 55 grados En mezcla de sol Y nube también Eso es para mañana Para el miércoles Tenemos máximas De 50 grados Con un día mayormente soleado Para el jueves también Mayormente soleado 49 grados Y para el viernes Tenemos mezcla de sol Y nubes Con 53 grados Como máxima Bueno 12 con 12 minutos Gracias por estar en sintonía Vamos a continuar Aquí ofreciéndole su día Mucho más positivo Mendy Mendy El fiel de la radio Martín de la Cruz Nos vemos en el aire Hasta las 2 La Salsa ¡Suscríbete! 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 Cuando viste esta pinta Tú dices que no canto Pero te paso a rolo Tú dices que no canto Pero te paso a rolo ¿A quién? A ti Pero te paso a rolo Papeleta Papeleta Dile a Elby Music Que volvió el hombre Papeleteca Una cerca No lo mueva Y sigue la salsa Con sus ventarrones ¡Sopa! Tú dices que no canto Pero te paso a Roló Tú dices que no canto Pero te paso a Roló A quién, a ti Pero te paso a Roló A quién, a ti Pero te paso a Roló Que estoy desafinado Pero te paso a Roló Que no estoy entonado Pero te paso a Roló A quién, a ti Pero te paso a Roló A quién, a ti Pero te paso a Roló A quién, a ti A ti, a ti, a ti A quién, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a quién, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Y aquí en donde tú me acogías, yo me río, acecha. Y volvió el hombre, la salsa. El sujeto, te pasé temprano, a mi hermano Julián, te pasé temprano. Ay, Tito Swing, te pasé temprano. Y a dónde Rina Clem, te pasé temprano. A Marfi, te pasé temprano. También a la Hazá, te pasé temprano. Y a mi amigo Tulile, te pasé temprano. Y al que le diste en el fuerte, te pasamos el rolo. Y sigo recogiendo, pero con la salsa. A Marfi. A Marfi. A Marfi. A Marfi. A lo oscuro y como quiera, con lámpara poco vela Esta fiesta me la gozo, que a veces si son más buenas A lo oscuro y como quiera, con lámpara poco vela Esta fiesta me la gozo, que a veces si son más buenas Yo llegué de Nueva York, aquí es Santo Domingo Que aunque se vaya la luz, aquí es que se goza y trigo Mi gente me recibió, ya yo solté la maleta De ahora pa'lante a gozar, con lámpara poco vela A lo oscuro y como quiera, con lámpara poco vela Esta fiesta me la gozo, que a veces si son más buenas A lo oscuro y como quiera, con lámpara poco vela Esta fiesta me la gozo, que a veces si son más buenas La tambora y la cola no necesitan de luz Pa' que se arme esta fiesta y se sigue el revolú El acordeón ni se diga, la güera no necesita Dame un ladito mi hermano, que esta fiesta me sentía A lo oscuro y como quiera, con lámpara poco vela Esta fiesta me la gozo, que a veces si son más buenas A lo oscuro y como quiera, con lámpara poco vela Esta fiesta me la gozo, que a veces si son más buenas A lo oscuro 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 Si otra vez A lo oscuro A lo oscuro Como quiera, con lámpara poco vela Esta fiesta me la gozo, que a veces si son más buenas A lo oscuro A lo oscuro ¿Aí sí? A lo oscuro 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 Y esto está encendido, esto va a arrancar, llámame a Juanita, que venga a bailar, dale a la tambora, cuida y acordeo, sopla que esta fiesta mi hermano de verdad se ha armado, quítame esa silla y hágame una ronda, toquenme esas palmas mi gente y así es que se goza, vamos a hacer un cerrucho aunque no haya luz, a lo oscuro me di la mano, ay que revolú, a lo oscuro, 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 me gusta bien, y a ti, enciéndeme esa vela que revolú, ay, 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 cierro, eso, con palma viene, pa, 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 con pie, pa, pa, dale pa ya, Ando están listas con pintura, pa, 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 oye, échate pa allá, y aza la manera, ya, ja, 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 ja' ja, 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 ja. ¡Gracias! La fiesta va a comenzar Y tengo una orden severa El que venga como quiera No dejarlo enterar Póngase un saquito Para que pueda gozar Yo voy a pasar Pero que yo voy a pasar Y es que yo voy a pasar Un momento caballero Por favor no pase usted Que tengo una nueva orden Que aquí mismo cumpliré Pero señor Si yo vengo con corbata Saco puesto bien portado Porque usted me va a dejar Aquí en la puerta parado Oiga La fiesta no es para feo Que no pasa Tito Rojas Andy Montaña es Ni cheo Usted no puede entrar La fiesta no es para feo Usted no puede pasar Oiga Usted no puede pasar Con la pinta que yo veo Usted no puede entrar La fiesta no es para feo Se quedan afuera Se quedan afuera Johnny Ventura Y Joseito Mateo No puede entrar La fiesta no es para feo Mira no Bueno Ya me dieron la lista Mira no pasa No cabrera Se queda Está bien Pumarejo La padeja Seguro Pablo De tal paro Willy Torres Malo Usted no puede entrar Si no también te quedan afuera Tú lo ves que allá adentro Está Luis Ponzi Víctor Manuel Y Jenny Rivera Si no puede pasar Ah Si tú también te quedan afuera Ah Se queda afuera El canario Se queda el cano entre veras Si no puede pasar Ah Si tú también te quedan afuera Tito Nieves está flaquito Pero es feo como quiera Si no puede pasar Ah Si tú también te quedan afuera Dice el gran combo que viene a tocar Ah Pues que toquen en la acera No 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 y no Ay mal miranda que te dije que no pueden pasar palca adentro Mira Hisberto hay un señor ahi que dice que tu lo invitaste Que los hermanos Rosario no pueden entrar a tocar Porque los feos no van a entrar Bochizanto se está acercando, ya me hicieron la señal Porque los feos no van a entrar Picocha, Luisito, Vigoro se van a tener que colar Porque los feos no van a entrar Roberto Rovena se va a tener que operar Porque los feos no van a entrar Chucho Avellanito puede entrar a cantar Porque los feos no van a entrar En Clave y en EG2 no se vistan que no van Porque los feos no van a entrar Llegó Gale, tú no entras ni Nietzsche ni Guayacán Porque los feos no van a entrar Le mete 21 el grupo manía que no vengan a inventar Porque los feos no van a entrar Pinch y Pérez, La Sonora, no lo vayan ni a intentar Porque los feos no van a entrar Los bonitos van a darte, los feos se quedarán Porque los feos no van a entrar La lista es muy larga No se quiere terminar No se quiere terminar Bueno a las 12 con 25 minutos En esta tarde maravillosa del lunes Lunes comienzo de semana Hoy estamos precisamente a 12 del mes de noviembre Año 2012 Que bueno que están ahí compartiendo a esta hora Con variedades latinas El impacto musical de Nueva York Y esta fiesta no es para feos Bueno me quedé yo entonces afuera Nos quedamos afuera Bueno exactamente a esta hora Un saludito muy especial para todos los que están ahí en sintonía Y los que están de cumpleaños felicidades también Recuerda que puede conectarse con nosotros a través de la línea telefónica El 650-6903-212-650 6903 en línea telefónica abierta y disponible a esta hora Para que tú te comuniques con nosotros Lunes, miércoles y viernes 10 de la mañana, 2 de la tarde Se transmite a través de WHCR 90.3 en FM Este es su espacio favorito Variadas latinas en impacto musical de Nueva York Así que manténgase en sintonía Se puede poner en contacto con nosotros Ahí al 212-650-6903 La Salsa Mambo está por aquí con nosotros Vino a traernos personalmente Con Willy El super puto El super puto que se nos había perdido Pero por cuantos años Willy Venegas el super puto Por 3 años Yo tenía como 3 años que no lo veía Estaba perdido el hombre Ahora cuando saca la cabeza Siempre viene con un proyecto Con un producto musical O algo que está manejando De alguna manera u otra Pues en el día de hoy Pues nos trajo por aquí A la Salsa Mambo Es un tema que está muy bueno Willy estaba preso era Si La mujer no lo dejaba salir Oye Ahí si es duro Cuando está preso Preso por conveniencia Si Bueno la Salsa Mambo Nos sorprende la Salsa Mambo Porque nosotros Sabe que bajó duro la Salsa Mambo Porque bajó tirándole Pasándole rolo a todo el mundazo No y lo grande del caso Que viene la Salsa Mambo Y entonces cuando lo ponen Es merengue lo que suena Yo estoy esperando una Salsa también Bueno el hombre Vino pasando la rola A todo el mundo Y lo tenemos en compañía Por acá Acompañándonos en WHCL 90.3 En FM Faria Latinas Así es que Buenas tardes La Salsa Mambo Bienvenido aquí A 90.3 FM Bueno Buenas tardes Gracias por invitarme A este hermoso programa Y andamos pasando la rola A todo el mundo Menos ustedes Porque ustedes son los que Me lo pueden pasar a mi A nosotros todavía no nos gustan Los hombres Pero No no Pero ustedes son los que Por lo menos Lo que suben y bajan Si yo me lo digo Te quedé frego pasando el rolote Y me tumban Oye y ese pero ¿Qué pasó? A ese punto suspensivo Pero Bueno Pero Dándole la bienvenida Esa bienvenida que ustedes Me están dando a mí Se la agradezco Y el público De aquí De Manhattan Y de Brooklyn Y de Queen Yo soy de aquí Yo duré cinco años Cuallando la yuca Aquí levantándome temprano Oye Después me fui a Filadelfia En busca de aventura Y Gracias a Dios Está Está llegando A Filadelfia Es el rango tigre Que están calientes Aquí en Nueva York Se van a enfriar para allá ¿Tú estás caliente? No, no, no No, nunca me calenté aquí No Ah, bueno Así vienen de allá también De Filadelfia Enfriarse aquí Es un lugar de enfriamiento Ay, no, no, no Yo nunca he sabido Lo que Es una cárcel Lo que es una esposa Pero a veces se calienta Con la mujer también Y arrancan por ahí No por no me calenté ahora mismo Que me estaba llamando Y me iba a enseñar Y dice ella Dice que Que me entiendo que estoy Oye O a veces se calienta uno Con el vecino Porque uno le está cogiendo A la mujer Hay muchísimas formas De calentarse Oye Y eso de pasarle rolo ¿Tú crees que te vas a encontrar Un problema con eso? Ahorita te vas a caer encima Todo ese chamaco Sí Ya supe que A la jazza Antes nosotros Como que no le gustó No le gustó el día Este tipo Que está diciendo Que le pase rolo Pero después lo cogió Lo cogió suave Suave Pero está bien Por lo menos me mencionó En su tema Ok Yo espero que Omega Y el sujeto Y Tito Lo cojan de la misma manera Lo cojan suave también Sí, sí Porque cuando viene a verte Te montan un ataque tremendo Y quieren pasarte rolo De verdad a ti Bueno La salsa mambo La salsa mambo Me gustaría que nos hable un poquito De tu background Que en cuanto a la música Se refiere De dónde viene Cómo hace En qué grupos Ha participado O es si es simplemente Una iniciativa tuya Hacer este grupo Para hacerle conocer Al público en general Lo que es tu talento Como músico No El musical mía Viene de Chiquitico Yo vine a este país Tocando con Teodoro Reyes Cuando Teodoro Estaba pegado Y te le quedaste a Teodoro No, después que andamos El mundo entero Entonces que la cosa Se está enfriando Yo le dije Teo Me voy a quedar Usted sabe que me voy a quedar ¿Qué te dijo ¿Qué te dijo Si es esto? No, él me dijo ¿Por qué vamos a hacer contigo Mi hijo? Lo cogió suave también Vamos a terminar la gira Y después No, usted sabe Que cuando usted venga Yo estoy a su hora Y cada vez que viene Si yo estoy disponible Yo se la hago Tenemos una llamadita aquí Déjame ver quién Hello ¿Mandy, Mandy? Mandy ¿Cómo están ustedes? Estamos bien Gracias a Dios Porque un saludo para allá Para los muchachones Saludito Se lo pasamos aquí el saludo Oye, el que está hablando Ahí se bromo Porque él tiene 5 años Buscando aventura Pero aventura ya no existe No, ese fue aventurar Fue No, pero fui a Filadelfia Pero me fue bien Y estoy bien No aventura, no Aventurar A buscar lo mejor A esta gente que son tremendos Y al que le diste en el fuerte Pues sí, como le estaba diciendo Toqué con Teodoro Vine a este país aquí Y después Después que me quedé ¿Qué instrumento tocas? La güira La güira Incluso tocamos Toque junto con Alajazab Alajazab Toca abajo Y tocamos muchísimas veces Juntos aquí Con Robin Morel Dani García Siendo grupo que había aquí En esos tiempos La salsa güira Estaba ahí Porque ese es mi nombre musical Salsa güira Aquí todo el mundo me conoce Con la salsa güira Y ahora te pese el mambo Claro Diferente 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 Fíjate en inglés Hablando ya Oye A todos se acostumbra uno Es que Esto es lo que hay aquí El inglés Ya lo sabes Si no aprendes Yo trabajé mucho Factorí aquí Y me decían Si no sabes inglés No Aquí si no aprendes Se te mete De alguna manera De uno Entonces Anda en plan De promocionar Ahora mismo Esta producción Si la gente Quiere contratar A la salsa mambo Está lista ya La orquesta Se está picando Ya con la orquesta Si se puede picar Pueden llamar Por eso que aquí En la ciudad Están los músicos Gracias a Dios Se puede picar 267 971 6139 Y estamos a su orden Ahí Para hacer el picoteo Al de quiera Que quieran Hasta Hasta en un rinconcito 267 267 971 6139 Ok Entonces Solamente Se 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 Compone De esta clase De música De mambo O tiene algún Otro género musical Dentro de esta producción No Nada más Es mambo 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 A pasar rolo Que viniste A pasar el rolo Y ese Ahora ese tema Estacionado de fondo Es para la gente Que siempre están Hablando mentiras Las mujeres Comiendo Que son mentirosos Y este tipo Y este tipo Y este tipo Y este tipo En la discoteca Él se pone loco Siempre se emborracha A cotilla de otro Va a seguir Y este tipo Y este tipo Y este tipo Y este tipo En la calle El pibá de fino Iba caminando Sin nada En los bolsillos Oh my god Y este tipo 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 Y este mismo swing Y este tipo Y este tipo Y este tipo Y este tipo, mano, y este tipo A las mujeres las vivían llantando Dicen que tiene el cuarto y el diablo se lo está llevando Y este tipo, mano, y este tipo Y este tipo, mano, y este tipo Este tipo está loco, que es lo que se ha creído Anda de rumba en rumba, sin un peso en los bolsillos Leyenda, el único mambero que tiene soy típico ¿Y el mambo de quién? ¡Al canto! ¡Oye, metí la rosita! Ese es tu papi chulo Y este tipo, mano, y este tipo Y este tipo, mano, y este tipo Y este tipo, mano, y este tipo, mano, y este tipo, mano, y este tipo Cuando quieres algo, viene donde mí Seré yo loco, pa' apretarte lo mismo a ti Va a seguir, este tipo, mano, y este tipo Y este tipo, mano, este tipo Este tipo está loco, que es lo que se ha creído Anda de rumba en rumba, sin un peso en los bolsillos Este tipo está loco, que es lo que se ha creído Anda de rumba en rumba, sin un peso en los bolsillos Este tipo está loco, que es lo que se ha creído Anda de rumba en rumba, sin un peso en los bolsillos Este tipo está loco, que es lo que se ha creído Anda de rumba en rumba, sin un peso en los bolsillos Y este tipo está loco, es que no piensa buscar trabajo No piensa hacer nada Raúl, corre camino Que swing, pipi Raúl, corre camino Se lo dije a mi sobrino, aquí no te vayas más Dice tu país, que la cosa no está buena Ya la miseria está acabando Él vendió el conujo de maíz La casita que dejó el papá la devolverá volando En la semana pasada fue vino mi compartir Busce aquí, que la hambre lo mataba Ya di que vente, casi mire Eso fue un relevo de pilín Mi compadre que vivía pa' allí Que se lo dio pa' presumir Se lo dije a mi sobrino, aquí no te vayas más De tu país, que la cosa no está buena Ya la miseria está acabando Él vendió el conujo de maíz La casita que dejó el papá la devolverá volando Pero la semana pasada fue vino mi compartir Busce aquí, que la hambre lo mataba Ya di que vente, casi mire Eso fue un relevo de pilín Mi compadre que vivía pa' allí Que se lo dio pa' presumir Y un papelito recibí De mi sobrino y digo así Mi roquita se acabó La miseria me agandró Y mi cijo y mi mujer Cuatro días sin comer Y mi cijo y mi mujer Cuatro días sin comer Él con un colo de ti Y la porca con dandil Y zapato de charol Eso fue lo que quedó Y zapatito de charol Eso fue lo que quedó Se metió Y mi chaco Se metió Y mi chaco 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 Un papelito recibí de mi sobrina y dijo así Mi ropita se acabó, la miseria me agarró Y mi hijo y mi mujer, cuatro días sin comer El con un colo vendí y la marca con tandí Mis zapatos de charol, eso fue lo que quedó Mis zapatos de charol, eso fue lo que quedó Pico Rodríguez Pico 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 Un papelito recibí de mi sobrina y dijo así Mi ropita se acabó, la miseria me agarró Y mi hijo y mi mujer, cuatro días sin comer Y mi hijo y mi mujer, cuatro días sin comer Y el con un colo vendí y la marca con tandí El con un colo vendí y la marca con tandí Mis zapatos de charol, eso fue lo que quedó Mis zapatos de charol, eso fue lo que quedó Música 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 Y O'Jaira Música 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 para ti, para ti que está ahí compartiendo a esta hora con nosotros, este es tu espacio Variedades Latinas, el impacto musical en la capital del mundo, New York Yo no cambio amigo y yo ni mi plena ni mi seis por el ampa y el stay en esta nación del frío porque es más bello el plantillo más bello el plantillo y el monte con sus verdores allí cantan ruiseñores desde el yunque hasta los picos yo no cambio a mi Puerto Rico por sesenta Nueva York compa y yo no lo cambio no cambio a cabo en señores ni aquel San Juan por igual por Colmar y la capital del inmenso Nueva York ser jíbaro es un honor aunque pasen mil crisores yo no hago ese cambio señores tal como lo justifico I don't change my Puerto Rico I don't change my Puerto Rico por quinientos Nueva York yo no cambio a Puerto Rico Johnny Ray yo no cambio a Puerto Rico yo no cambio a Puerto Rico por sesenta Nueva York yo no cambio a Puerto Rico yo no cambio a Puerto Rico yo no cambio a Puerto Rico por sesenta Nueva York salgo loco de contento Que lindo es Puerto Rico En las navidades Cantan los ruiseñores En las navidades Mi campo es como un edén En las navidades Mi jardín lleno de flores En las navidades No cambio mi paraíso por el frío En las navidades Por 500 Nueva York ¿Qué va? Este calorcito yo no lo veo ¡Danny Rey! Yo me quedo con mi caguas y mi San Juan En las navidades Con mi pitorro y arroz con dulce En las navidades Donde se come muy bien En las navidades Parranda pa' aquí, parranda pa' allá En las navidades Dame el rabito del lecho En las navidades Bueno, 47 minutos pasan de las 12 12 con 47 minutos Bueno, tenía por ahí en línea telefónica Un amigo personal de Martín de la Cruz Pero se me cayó la llamada Vamos a ver si nos llama de nuevo A través del 212-650-6903 Línea telefónica abierta y disponible ¿Qué amigo? ¿Te imaginas tú Martín que te estaba llamando? Yo no sé, yo tengo pocos amigos Sí, yo tengo pocos amigos Cara de pocos amigos Vamos a ver Vamos a ver si el amigo está por aquí ¡Geló buenas! Rafael, cierra Buena gente, mi amigo personal ¡Martín! Ni se diga ¡Martín! Mi hermanito, dígame Está querido ¿Hermano de qué? ¿Hermano de qué? ¡Hermano de qué! Si Sáchez me ha dicho Ayer la botella Yo, Martín Que tú Tú hay de programa hoy Martín acabó contigo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tiene que pagar para soldar A mí me suena gratis ¡Qué vaina, eh! ¡Qué vaina, eh! Salúdame a William Torres ahí Muchas gracias Por aquí está William Torres Ahora le dicen El nene de las nenas ¿El nene de las nenas? Sí Oiga, oiga No le haga caso ese loco ¿Qué? Por favor ¡Ajúdame al nene de chocolate! ¡Ah, buena esa, eh! ¡Qué vaina, eh! ¡Qué vaina! No me he llamado Para reportarle a la cintotilla Muchísimas gracias Y también a los muchachos De allá de Del 850 De Los muchachos De la compañía de Giovanni Porque ellos siempre están Atentos Ellos que me dicen ¿Qué pasó? Siempre están en eso Pero que le dicen ¿Cómo que le dice Sánchez? Martín acabó contigo hoy Hoy te programa Que yo llego Llegando a la toma La gente está bien Hoy te programa Y Martín acabó contigo Oye ¿Y qué le dicen Que dijo? No, oiga Ellos mismos fue No le voy a decir Quién fue que me dijo Pero de ahí me llamaron Y me dijeron Que tienen una foto De usted cruzando Agarrado de mano Con otro hombre Y que ellos no saben Si es Ayudando a esa señora Que cruce la calle Porque está impedido O sea Que una persona Minusual y lo que sea O Que usted está En otro güey Hay unos ahí Que le dicen El trucutú ¿El trucutú? Sí ¿Pero por aquí Sé que se parece A trucutú Eres tú? Pero yo no soy de ahí Pero yo no soy de ahí Yo soy de este barrio ¿Qué defensa más rápida Tiene tú Martín Ustedes tienen mucho contacto Ustedes van a siempre Ay Dios mío Esa foto Estaba un poquito peligrosa De verdad Esa foto que tiene Martín ¿Una foto? Sí ¿Y quién se la dio? No sé Pero usted estaba ayudando A cruzar a alguien De la calle o algo No, yo no ando con nadie Yo ando conmigo solamente Eso fue que lo confundieron ¿Seguro? Ah, pues está como Fernandito Confundido Confundido ¿Con quién que usted anda? Solo Ah, pues usted no usa pantaloncillos Ando con Dios Ah, porque que anda solo Y que anda sin pantaloncillos Quisiera usted una sin compañía Ah, pero tú estás significando Que siento la vaina Que habla aquella Qué vaina, eh Tengo otra llamadita Y hello Hello, eres Mendy ¡Evely! 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 Ahí está Rafael Sierra, Evely Sí, no lo complete Rafael Sierra Ahí tiene Rafael Rafael Sierra ¿Cómo estás, mija? Bien, ¿y tú? Bien, gracias Aquí hablando con Martín Lo mejor que hay por aquí En estos sectores Ah, no, bien Él es buena gente Él es buena gente Me gusta mucho Relaja a la una Por eso dice mami Dile que Yo le voy a dar ahí Una tela de falda está Y yo le digo a ella Que se vaya levantando la falda Que yo voy para allá Porque yo no uso falda Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya estamos Haciendo con Emily Ya estamos Tengo que comenzar ya A celebrar la Navidad Con el mimi sabor De siempre De todos los años Entonces vamos a meterle mano Eso ya A los A los A los discos navideños Ok Pero hace tiempo Que está sonando eso Rafael Muy reducido Muy reducido ¿Y qué tal va a suporto William Torres A conseguirle? Un no sé Un día De Trujillo De Rafael Martínez Rafaelito Martínez Sí, sí Cobracomo de Ramón Gallardo Eso lo tengo aquí En la emisora ¿Cómo sí? Así que tiene que arrancar Un día de esto Y aquí no encontramos Va a sacar la copia Inmediatamente ¿Ok? Ah, pues está bien Es una promesa Está bien Se cuida por ahí Rafael 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 Cierra 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 Ay, papá Esta es La Juntada en la Bailea Llevaron las navidades, por eso siento alegría Contento mi corazón, porque se enciende la brisa Yo canto en la Navidad, al nacimiento del niño Y con la gracia de Dios, a todo el pueblo querido Que Dios nos llene de paz, amor y alegría Paz, amor y amistad, nos brinda la Navidad Ya se acerca un nuevo año lleno de felicidad Ay, la alegría comienza, porque llegó Navidad Y la gente está contenta, vamos todos a celebrar Ven a caminar, todo esta alegría Yo me doy de rumba, de noche y de día En la Navidad, todo esta alegría Yo me doy de rumba, de noche y de día Ha nacido el niño Jesús, los reyes en alegría Y llegó la Navidad, trayendo paz y armonía La Navidad ha llegado, con ella muchos regalos La paz del niño Jesús, llegaron los reyes pagos Ven a caminar, todo esta alegría Yo me doy de rumba, de noche y de día En estas Navidades, como en años de atrás Le canta el niño Jesús, lleno de felicidad Ay, el tiempo de alegría, tenga las penas atrás Gozando en las Navidades, vamos todos a gozar En las Navidades, celebramos la noche buena Yo me doy de rumba, de noche y de día En Navidad quiero celebrar En las Navidades, hasta la rumba se pone buena Yo me doy de rumba, y está metido en tu lugar En las Navidades, el Jepri Me doy de rumba, comiendo pato robao En las Navidades, en las Navidades yo voy a gozar Yo me doy de rumba, comiendo pato robao Ya se sienten la risa abriga Oí de rumba, eso Ya se sienten la risa abriga La Navidad Llevo, Llevo La Navidad Llevo, Llevo La Navidad Tengo la aventura Si a la gita se llenca Llevo, Llevo La Navidad Llevo, Llevo La Navidad Bueno, después ahí de la intervención de Rafael Sierra aquí estamos comentando fuera del aire la gran persona que es nuestro amigo Rafael Sierra que siempre lo tenemos pendiente siempre estamos tratando de que la gente no se olvide ese nombre de una u otra forma siempre estamos hablando de él Buena forma de limpiarse Martín Yo estoy tratando de limpiar que todo quede bien Eso no era lo que estábamos diciendo fuera del aire Martín Si, pero espérate Le está remordiendo la conciencia No se atreve así en el aire que es lo que estamos hablando aquí Ay Dios mío No, yo me río porque Porque tú me dijiste a mí que no, uno siempre le dice que eso lo dejo yo para la vejez Vamos a calentar Rafael, yo no he hablado Yo solamente me estoy riendo aunque yo sé que se ríe que da la cuerda Yo no voy a estar riendo Ah, bueno ¿Y en qué estará en qué estará Evelyn y el esposo? ¿Estarán bien ya? Evelyn me dijo que estaba contenta esta mañana Yo le dije me lo dice más adelante ¿Por qué? Porque estábamos acabando de empezar el programa entonces no quería entrar en largas conversaciones y le dije a Evelyn me dice más tarde ¿Por qué está tan contenta hoy? A ver si nos llama Evelyn y nos dice ¿Por qué esa contentura en el día de hoy? ¡Hola, buenas! Mendy 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 Es que se ríe se ríe de algo Es que se ríe de la cuerda Martín, ¿verdad? Martín habla yo me río No, por eso es bueno ¿Tú sabes que la risa es una buena terapia? Claro Ah, así rejuvenece Sí, sí, sí Ay, Mendy mi novio estaba malito Ay, ay, ay estaba malito Pero ya está mejor Ya está mejor Muchachos, sí ¿Y tu marido lo sabe? Oye Yo estaba recortada Oye Estaba en el programa telemicro Dice Ven a ver quién está en la televisión Dice Oye ¿Quién? Mi novio Y de una vez me paré Oye Pero es más sinvergüenza que tú Tú sabes que esto por lo menos esto ya no cuesta nada Oye Oye Martín Dime los cielos Todavía yo te tengo la moringa ¿Cómo? Oye Pues la moringa Yo lo que digo lo retengo Es que la moringa no se daña No, no Por eso Pues la mía natural No tiene química Tú tienes que darme la moringa sin que Rafael se ponga bravo Mira Martín No lo complete como dice Ella no está hablando de esa moringa Ella está hablando de la hoja que trajo De eso mismo De eso mismo De eso mismo que estamos hablando Bueno No, yo andaba para vivir y entré ahora Pues Ok O sigan ahí en Chercha que yo también me estoy riendo de ustedes Córdelo suave Pero cógelo Evelyn está contenta ¿Te imaginas tú por qué será? Imagínate quizás ya tiene el pavito guardado dijo No, quizás le viene lo de ella temprano Aparte de eso La desayunaron temprano Ella tiene el pavo tiene el pavo ready ya y tiene los regalos también comenzó a comprar los regalos también la otra cosa por la que está contenta no sé por qué será Vamos a chequear ahora Ya tú sabes Cógelo suave por ahí Pero cógelo Cógelo buenas Dímelo Dímelo Ignacio Fernández ¿Cómo están? Bien, bien Saludito a ti a Martín Gracias muchísimas a William Torres que está por ahí Gracias A Raquelín que ya se fue Ya se fue Sí Le pilló goma Escuchando ahí a Rafael Sierra que estaba hablando ahí ¿Dónde estaba ese hombre? Martín ¿Dónde estaba Rafael Sierra? A Rafael no sé Yo tengo poco contacto ya con Rafael Rafael casi ni va a la bodega por allá Pues déjame enviar un saludo ahí rapidito a Rosita a la J-Lo a ¿Cómo que se llama esta muchacha? Iraida Milagro Sí Por aquí está Alín que regresó ayer Llegó a la República Ok ¿Qué trajo de ella? Dije No, no trajo nada No trajo nada Ni moringa La vi en unas cuantas fotos ahí Muy bonita Ni un traguito brugal Nada Como dice el magnate Pues yo no la he visto en foto a ella No, Martín ni que la tiene Sí, yo la vi en una foto ahí en Facebook que salió ahí disfrutando por allá ¿Dónde era la Romana? En la República Por allá por eso la aparece ¿La Romana? Punta Cana Punta Cana Punta de la Cana Este y un saludo a la Rubia que está por aquí Martín, la Rubia La Rubia Y a Telmo Buena gente ¿Por qué tú le dijiste que le iba a dejar a Telmo? A Telmo a William Torres y a mí a la Rubia que me dejan la Rubia Bueno Oye el nombre simplemente el nombre no me agrada eso dije de Telmo Navidad y mi madre Ok Yo no sé si tú lo tienes pero yo lo he escuchado un par de veces ¿Cuál es ese? Navidad y mi madre Claro Con general Y el prodigio Oye Venga acá muchacha Oye ¿Y cuál fue esa? Oye ¿Qué ligera? ¿Cuál fue esa? Arlene que estoy aquí metiendo en la oficina Arlene Sí ¡Fruyese! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! CR 90.3 FM New York ¡Ay pero qué Arlene que tiene la boquita suelta! Bueno Hello Dime a Liz Mendy Dímelo a Evelyn ¡Dímelo a Evelyn! ¡Dímelo a Evelyn! ¿Qué de ti mi amor? ¿Por qué que tú estás tan contenta? Yo porque por ahí viene el día del pavo viene la Navidad viene el día de Año Nuevo por eso te contenté y más estoy contenta porque ya no hoy vamos aquí en Nueva York Ok Y también estoy contenta porque me levanto todos los días solita y tranquilita ¿Solita? Porque lo mandé por un tubo definitivamente ¡Ay Dios mío! ¿Ya se jodió Joel? Sí claro por supuesto ¿Y qué hizo ahora? Que se portó mal y yo lo dejé por allá por donde su mamá y lo dejé definitivamente ¿Te está portando mal? Porque lo que no sirve se bota Ándale para allá Lo que no sirve se bota Tanto elogio que tú tenías para con él ¿Es? Sí, para ser antes Ya no Ya no Ya se portó mal conmigo Anda para el cosecho caramba Lo que se porta mal conmigo para la basura se va Tú tienes que decir Evelyn lo que no sirve se bota lo que está al medio se quita lo que está al lado se guarda porque algún día se necesita Exacto eso sí Lo mandaste a guardar para su casa No, que lo mandé por un tubo pero después se va a necesitar algún día Exacto Excelente Claro Evelyn Evelyn tu mamá que dice Te mami dice que así que fue más que lo mandara a 얼�á por el tubo a volar después después se recoge cuando se necesita exactamente así es, bueno Evelyn gracias por llamarme mi amor todo lo sabe Evelyn, pero cógelo hello buena hello buena hello se fue esa llamadita como que le gustó a Evelyn el trabalengua tuya de la cruz seguimos con más a la hora 3 minutos en la tarde, buenas tardes New York, siguen sintoniados partimos hoy se está acabando el año y sin ti mujer no habrá más noche buena la pena de mi se adueñará de pronto que no aguanto esta condena la vida sin ti no me sirve ay que navidad tan triste si no vas a regresar mándame a decir porque te fuiste ay volvió Giovanni Colanco pero con alas bueno en navidad sin ella te mandé a decir que vengas mujer porque se está acabando el año o dime por Dios donde tú estás que corriendo voy a tus brazos porque no hay navidad sin ti muy frito y triste está la casa corre ven mujer querida que se me está quemando el alma ven mi amor es navidad si no te tengo cerca muero ven por Dios no cargues más vivamos el mejor momento sabor sabor ya cántale tú Alex que yo no puedo te mandé a decir que vengas mujer porque se está acabando el año o dime por Dios donde tú estás que corriendo voy a tus brazos recuerda que aquí en esta tierra es fácil encontrar quien te quiera por ahí hay mucha gente buscando amor no pierdas más el tiempo ven mi corazón ven mi amor es navidad si no te tengo cerca muero ven por Dios no cargues más vivamos el mejor momento linda mami escucha este coro y piénsalo vuelve cariñito mami en la navidad me quiero a mi lado vuelve cariñito amado en la navidad me quiero a mi lado vuelve cariñito amado en la navidad me quiero a mi lado siempre VE Música Música ¡Sabor! ¡Sabor! Yo quiero un fuerte aplauso para que celebremos juntos la fraternidad de las fiestas navideñas y esta fiesta va dedicada con todo el cariño al desarrollo de la educación. Estamos conscientes de que la educación es el mejor instrumento de la superación de los pueblos. Y qué bueno que un hijo de este pueblo, un hijo que creció junto a nosotros, caminó junto a nosotros los caminos pecaminosos y hoy anda los caminos de la superación. Yo quiero decirle que me siento orgulloso de estar en esta noche en la pizzería Yuliza al recibir...